¡Ah! Al sentimiento son sus pasos al cañar Un mágico momento, respirar la pasada Una sonrisa y el mundo me hace cambiar Y nunca más sentirás un placer vivas Tras tu presencia, sí, no importa a los demás Porque siempre la verás brillando ¿Quién más tiene tanta gracia? 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 Gracias por ver el video.